¡Ay! ¡Llegaron mis amigos! ¿Decoraste todo? ¿Está bonito? Sí, le va a encantar. ¡Holi! Prepárense para grandes sorpresas. Tengo el mejor enamorado del mundo. Guapo, bueno y el más fiel. Y grandes desabes. Por favor, una monedita. ¡Falso, profesor Xavi! No te pierdas Al Pongo en Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.